Porque al mirar, porque al mirar, que allá tenemos, ahí para siempre te quedarás Pues conocerás nuevos amaneceres y mirarás también lindas mujeres Nuevas costumbres y formas de tratar a toda la gente que nos va a visitar Y si tú buscas cariño y amistad, ven a mi tierra y lo vas a encontrar Y con todas estas cosas tan bellas, sacarte casete más colonial Yo soy de allá, de donde tú irás y no volverás Porque al mirar, porque al mirar